¿Qué tal estudiantes? Sean bienvenidos una vez más a sus cápsulas educativas del Centro Virtual de Aprendizaje. Mi nombre es Cristian Solís Rivera, estudiante de la carrera de Ingeniero Físico-Industrial del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. En esta ocasión, nuestra cápsula abordará el tema de teoría de números que comprende parte del pequeño curso de habilidad matemática. Primero necesitamos definir ¿qué es la teoría de números? La teoría de números se resume en estudiar las propiedades de los números, los enteros en gran parte. Estas propiedades son del estilo números primos, representaciones de números como sumas de otros, números irracionales, números trascendentes, etc. Esto quiere decir que trataremos de entender a los números no solo por su significado fundamental, sino que trataremos de analizarlos como representaciones de otros números o propiedades de estos. Una herramienta fundamental y muy útil en la teoría de números es la factorización en primos. Esta consiste en descomponer los números en sus formas más básicas, o sea, como el producto de diversos números primos. Recordemos que un número primo es aquel que solo podrá ser dividido entre uno y sí mismo, como el 2, 3, 5, 7, 11, etc. Así, a partir de los números primos podemos construir cualquier otro número como un producto de estos. El modo clásico de hacer una factorización en primos es aquella donde comenzamos dividiendo por 2, luego 3, posteriormente 5 y así únicamente con números primos hasta llegar a un resultado de 1. Ahora, la factorización serán todos esos números entre los que dividimos para llegar a 1. Ahora, tratemos de llevar un poco a la práctica todo con este entretenido problema. Sofía tiene 3 hijos, de los cuales uno es adolescente mayor de 11 años y menor de 19. Cuando multiplica todas las edades de sus hijos, obtiene 770. ¿Cuál edad tiene el adolescente? De primera instancia, muchos pueden entrar en pánico o pensar que el problema es imposible, pero realmente solo es cuestión de analizarlo y comprenderlo correctamente. Te daré un momento para que puedas resolverlo por ti mismo. En caso de necesitar más tiempo, siempre puedes pausar el video. ¿Lo conseguiste? Veamos cómo se resolvía este problema. La clave está en la factorización de primos. 770 es divisible entre 2, 5, 7 y 11 y una vez aquí, el problema está casi resuelto. Entonces tenemos que nosotros buscamos un número que esté comprendido entre 11 y 19. Con los primos que obtuvimos, no hay otra opción que tomar el 7 y el 2 para conformar un 14, la cual sería la edad del hijo adolescente de Sofía. Observa que también podemos saber que los otros dos hijos tienen 11 y 5 años respectivamente. Todo esto gracias a la factorización en primos y a la teoría de números. Gracias. Gracias.